A ti que me cargaste en tus brazos A ti mi respeto es buen nombre y mi agradecimiento A ti te entrego el corazón en este canto Gracias por cuidarme y por amarme Gracias por educarme junto a mi madre Hoy entiendo todos los sacrificios que han pasado Y no me queda duda que eres el ángel que Dios ha mandado Para cuidarme Que eres el ángel que Dios ha mandado Para cuidarme Que me enseñaste a ver la vida desde tus ojos buenos y tu noble corazón A ti que me diste el ejemplo, que me diste el sustento A ti mi respeto es buen nombre y mi agradecimiento A ti te entrego el corazón en este canto Gracias por amarme y por cuidarme Gracias por educarme junto a mi madre Hoy entiendo todos los sacrificios que han pasado Y no me queda duda Que eres el ángel que Dios ha mandado Para cuidarme Para cuidarme Que eres el ángel que Dios ha mandado Para cuidarme Que eres el ángel que Dios ha mandado Para cuidarme